Y ya abren las compuertas y están en carrera. This will defend, Princesa Mira luchan. En los primeros 150 metros pasa al frente. This will defend, despega un cuerpo. En el poste de los 900, Princesa Mira mantiene el segundo a dos cuerpos. Verba para la tercera posición, tres cuerpos más atrás, se coloca fuerte, cuarta Romantic Baby. Van ahora al poste de los 600 metros y Princesa Mira pasa y despega cuerpo y medio. This will defend al segundo al pescuezo. Verba en el tercero a uno en el cuarto lugar. Adelanta afuera el ejemplar. La Carmelita con Romantic Baby entran ya en plena recta final. Se despide al frente con tres cuerpos. Princesa Mira verba para el segundo, pero Princesa Mira cinco cuerpos ya. Y el triunfo asegurado aquí en los últimos 50 ganó por seis cuerpos. Verba para el segundo, Cricket Hillary, Romantic Baby, cerrado. Ese tercer lugar, el resto atrás con This will defend en el último lugar. Castillo, que la Carmelita con Romantic、 la Carmelita con Romantic Baby pintaron ya en plena recta final. Carmelita con el cambio знач smells muy pesa porque es el tercero problema. Cuidado cuando se acumuló por CINK, cerrado y no signa enrats del igual h Peach. interacted con el control del Gambo. Gracias por ver el video.